Hoy volví a despertar Cansado de tanto llorar Por culpa de un maldito amor Anoche no pude dormir Por mis ganas de querer morir Por culpa de este pinche corazón Pero nunca imaginé Que todo iba a cambiar Encontré una linda mujer Que mi cuerpo hizo estremecer Sin querer Y mi cuerpo se estremeció Todo mi ser enloqueció Y ya nada pude hacer Cuando la miré Mi tristeza en ti se perdió Mi corazón un rato olvidó La tristeza que aquella mujer En el sembró Oh, hey Y mi cuerpo se estremeció Todo mi ser enloqueció Y ya nada pude hacer Cuando la miré Mi tristeza en ti se perdió Mi corazón un rato olvidó La tristeza que aquella mujer En el sembró Oh, 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 oh Oh, 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 oh Rock and roll Yeah Yeah